En casa los pillamos en bolas, tío. ¿Sí? Vamos a matarlo. ¿Distancia? Rowe, 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 ven aquí, ven aquí. Ven aquí, Rowe, ven aquí. ¿Tienes uno? Sí, 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 sí. Agáchate, agáchate, agáchate. Tienes justo tus 12 a unos 20 metros, 25. Está disparando de más en tu dirección. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Están disparando, cabrón! ¡A la puta mierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Están disparando hacia aquí. Rowe, tío. En frente tuya, a tus 12. A tus 11. ¡Mira! El que se tira para atrás. El que se tira para atrás. ¿Lo tiene? Ahí está. El chico que había cantado. Se habrá movido y no se habrá dado cuenta. Se habrá movido y no se habrá dado cuenta. Joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La mirada, la réplica. Un 12. ¿Sí? Sí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Cabronazo! Aitor, Aitor. ¡Mira después! Aitor, Aitor. Atentos, detrás de la casa. Aitor, Aitor. Aitor, Aitor, atentos en el montículo. Vale, vale, vale Sí Vale Estaba poniéndome por aquí ¿Viste dónde estaba yo? No En la esquina aquella de allá, en la puerta, justo en la entrada Sí, estaba ahí un poquito Estaba en el suelo cubriéndome con el muro Sí Pues ahí te vas a poner ahora, ¿vale? En la entrada Sí Vale Bájate Métete por los edificios Sí, sí En la puerta de la entrada Perfecto Ahí estaba antes, hace un momento No pasamos de aquí, ¿vale? Aquí Aquí Sí, sí, de aquí no paso Ya está Sí, porque ahí está suelo Ok Eh, 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 a la derecha Vale, vale, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón 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 Salud ¡Gracias! ¡Gracias!